Después de 10 años de espera, los habitantes de la población no aureo de la comuna de Mulchen pueden disfrutar de una nueva y gran plaza con juegos de agua, columpios, máquinas de ejercicios, áreas verdes, sombraderos, escaños y mucho más. Esto gracias a un proyecto que fue adjudicado por la administración del alcalde Jorge Rivas, cuyo equipo trabajó arduamente para que fuese aprobado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Esta inversión de 1.487 millones de pesos, que vino a mejorar alrededor de 9.000 m2 de terreno baldío, fue inaugurada el pasado viernes 8 de marzo junto a los diputados Manuel Monsalve y Joana Pérez, la presidenta del Consejo Regional FNDR, el Consejo Municipal dirigido por el alcalde Jorge Rivas, la presidenta de la Junta de Vecinos Nueva Amanecer, Flor Constanzo, una gran cantidad de dirigentes locales y vecinos que llegaron a ser parte de esta gran noticia, que sin duda cambiará la cara a este sector y les brindará una mejor calidad de vida, especialmente a los más pequeños. En la instancia participó el ballet del Liceo Nuevo Mundo, quienes presentaron una danza que cautivó a todos los presentes, para luego dar paso a los discursos y las tradicionales bendiciones. El alcalde Jorge Rivas sostuvo que se completó un nuevo sueño para quienes más lo necesitan, con la construcción de esta Plaza Bureo. Bueno, estamos cumpliendo un sueño, un sueño nuestro, un sueño de los vecinos, en especial en este día tan importante para el mundo como es el Día Internacional de la Mujer. Esta población necesitaba esta obra, necesitaba este espacio, porque sin duda con él mejora su calidad de vida, su bienestar, contribuimos también a que lleven una vida mejor, y eso es lo que nos motiva a trabajar en este tipo de proyectos. Yo quiero agradecer a las autoridades, especialmente al Consejo Regional, quienes nos aprobaron el financiamiento para esta obra, a los dirigentes, a nuestro equipo municipal, que es el que formula estos proyectos y que convierte en definitiva los sueños de la gente en obras como esta, y yo solo espero que la cuiden, que la protejan, porque estas instalaciones son de cada una de las familias de la nueva población Bureo. Es de todo Mulchén, por cierto, pero ellos son los que viven acá de manera más cercana, al lado o fuera de su casa, tienen una plaza. Qué orgullo, qué mejor solución. Por otro lado, la diputada Joana Pérez recordó el arduo trabajo que hubo para hacer realidad este proyecto, ya que en el tiempo que ella fue secretaria ejecutiva del Gobierno Regional, pudo ser testigo y partícipe de su concreción. El diputado Manuel Monsalve destacó la labor de cada una de las personas que trabajaron para llevar a cabo esta obra. Aquí, este era un sector heriazo, estaba abandonado, oscuro, habían habido incluso violencia y asesinato en este lugar, y bueno, se ha trabajado para transformarlo en un lugar donde los vecinos puedan encontrarse, puedan disfrutarlo, puedan entretenerse. En representación del Consejo Regional, su presidenta Florubais sostuvo que este tipo de noticias son las que alientan al Consejo a decir que las decisiones que se toman de acuerdo al financiamiento son realmente eficaces. Y hoy día el estar aquí, para mí, me gratifica tremendamente porque nos permite cerciorarnos de las decisiones que hemos tomado en sala, cuando esos recursos que son importantes en este caso, y que son recursos de cada uno de los chilenos, lo hemos invertido de buena forma y hemos provocado el objetivo que queríamos, que era impactar de manera positiva en la calidad de vida y en la felicidad de nuestros habitantes, en este caso de la comuna de Mulcha. Finalmente, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Flor Constanzo, se emocionó, señalando que no pensó llegar a ver esta hora construida, y agradeció el respaldo del alcalde, Jorge Rivas. Me siento orgullosa y feliz, porque los niños de mi sector van a poder disfrutar, los ancianos, uno mismo, y agradecí a don Jorge, porque gracias a él se concretó este sueño, y tuvimos que esperar muchos años para que llegara a la administración de él y poder lograr este sueño que ha anhelado para nuestro sector. Ahora le va a dar otra mirada a nuestro sector y los vecinos van a vivir mucho mejor. Yo sé que ellos van a hacer el esfuerzo y van a cuidar esto, está hermoso, y qué mejor regalo. La ceremonia culminó con la activación de los Juegos de Agua por parte del alcalde, Jorge Rivas, uno de los principales atractivos de esta nueva Plaza Bureo.